Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a ser algo ligerito, porque creo que hay mucha gente que ni siquiera se ha enterado de ello, lo dejé en un extracto porque ocurrió tal cual, pero aún así me hizo ilusión en ese momento, pese, y debo aclarar, que yo no comento televisión, ni suelo meterme en el rollo defendiendo a Antonio David del tema televisión, pero creo que la perspectiva por la que se me ha encontrado, o entiendo, se ha valorado un poco mi esfuerzo y mi trabajo, aparte de la entrevista, pues ha sido un poco tema de exponer un poco, comentar cosas de Juanjo, y en algún momento dado, pues quitarle la razón a Juanjo para dársela a Antonio David. No he comentado ni me he metido en más cosas tema televisión, ni para defender a Antonio David, ni nada del estilo. No tiendo a comentar televisión ni nada, ¿vale? Entonces, una vez aclarado eso, quiero reaccionar un poquito al momento en el cual estaba comentando el tema este del victimismo de Juanca y el tema del viaje, que nos tenía todo bastante enganchado, y apareció un Antonio David travieso para escribirme dos mensajitos en el chat. Así que quiero reaccionarlo con vosotros. Vale. A ver si estamos en un buen sitio. Vais a ver dos FJs. Lo siento. Igual os va a resultar un poco confuso, pero merecerá la pena. Vale. Y he aprendido a convivir solo. Pero no por ello. Mi vida trata de estar... Este directo lo borró, ¿eh? Juanca, Juanca ha tirado una bomba de humo espectacular con los directos. Claro. De vivir solo o convivir con mi soledad. La soledad está muy bien, aprender a convivir con ella. Creo que es algo muy importante. Aquí apareció el mensaje. Me puse un poco nervioso. No lo vi en el momento. Pero claro, sale el stick de la cuenta, ¿vale? Y dice... FJ, me paso por aquí para darte la enhorabuena por la entrevista de ayer a mi gran amigo y compañero Juan. Pudiste ver de primera mano que es un gran tipo. Yo no me canso de escucharle. Si no sabéis de qué entrevista hablo, en el canal principal es un directo que pone Café con FJ, FT, FEAT o Junto A, ¿vale? Se llama... Pone FT, ¿vale? FT, Juan López de Zárate, ¿vale? Que es uno de sus trabajadores, una de las personas que está detrás de ese grupo, bueno, detrás del canal, ¿no? De Antonio David, trabajando junto con él. Son un grupo de profesionales, ¿no? Que se encargan de hacer muchísimas cosas que en el directo las podéis ver. Aquí, ya os digo, no llegué a verlo todavía en ese momento. Sobre todo me impactó porque yo creo que no he tenido un vínculo muy directo con el tema televisión o no he tenido el mismo vínculo que han tenido mis compañeros o gente que trata temas de televisión y este tipo de salseo de televisión. Ya que yo no lo suelo... Yo no lo hago, ¿no? No es que no lo suelo hacer, es que no lo hago. Entonces, puedo decir que Enrique, Javi, Juanca, Juanjo... En cierta manera, a vez nocturna, han tenido como esa facilidad por el tema en cuanto a contenido. Ya que han estado hablando y han hecho diversos vídeos, pues, defendiendo a Antonio David, ¿no? Entonces, me choca, ¿sabes? Me choca porque yo he sido de siempre, de tocar salseo de youtubers y cosas dentro del mundillo y no irme hacia la tele. Entonces, intentaba hacer una agradable entrada. No sabía así si iba a estar mucho o no a Antonio David, pero hacerle una agradable entrada y explicarle porque me pillaba justo criticando, comentando, ¿no? Cosas de Juanca y dices, a ver, entra a mi directo y se encuentra alguien criticando a alguien que le defienda a él. Pero bueno, yo creo que di una breve explicación, aunque no lo veáis. Y al final impacta, ¿no? Al final impacta, quiera, ¿no? Es un personaje muy sonado. Sí que hay mucha gente que, cuando lo puse en Twitter, he de aclarar que hubo mucha gente como ¡Ah! Y otro lamebotas de Antonio David y no sé qué, porque ya sabes que últimamente hay muchos hate hacia él y muchas diferencias y opiniones varias, ¿no? De si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, que si Antonio David ahora no sé qué y ya está, ¿no? Entenderte a ti mismo y cosas muy importantes. O he hecho... Ahí yo sigo hablando. FJ, me paso por aquí para darte la enhorabuena. Y luego ya... Vale, no lo voy a leer porque me da cosa escucharme doble y todo, pero bueno, y luego pone Y enhorabuena por tu canal. De hecho, estoy súper agradecido con la entrevista que me dio Juan, ¿vale? Porque en un principio no fue muy allá, estábamos 50-60 personas Y después mucha gente dentro de la comunidad pues lo comentó, le pareció interesante y vino pues mucha... ¿Qué os digo? AVE Nocturna... A ver si lo digo bien. AVE Nocturna, Maika, Enrique, Javi, ¿vale? Y gente. Y trayeron comunidad a mi canal, vieron la entrevista y se suscribieron una buena parte. Lo cual agradezco porque en ese momento yo estaba disfrutando de la entrevista pero me... Sabía mal, ¿no? No poder ser escuchado cuando estás tratando con alguien que está comentando y hablando temas muy interesantes, ¿no? Si yo estoy hablando, yo qué sé, de mi vida, pues no pasa nada si me están viendo 50 personas. Pero en este caso era muy diferente, ¿no? Teníamos un invitado y yo creo que había preguntas y cosas que formulaba que daban pues bastante juego, ¿no? A ver, ponemos un poquito la cámara. Ahí está. Entonces, pues bueno, en el momento, en esa misma noche no ocurrió nada. Pero al día siguiente pues fue recibiendo mucho apoyo y lo cual me alegro porque hasta Antonio David la acabó viendo. La entrevista de ayer es un gran... Y que seáis tan rigurosos porque al final es muy importante. Es como tal cual como... Aquí veis un poco la explicación de cuando... Bueno, de lo que hay detrás, ¿no? Porque estuvimos hablando de una buena parte de cosas de Antonio David en la entrevista que os invito a que la veáis. Y se hizo súper interesante. No quiero... No hay nada más, ¿vale? No hay ningún mensaje más. Estos fueron los dos mensajes de Antonio David. A ver, por un lado, como digo, me sorprende y al final te pone un poco nervioso porque es una persona súper conocida, ¿no? Pero por otro me choca, ¿no? Porque yo era como otro lado, ¿no? De todo lo que representaba los canales de comentar televisión y comentar cosas suyas, ¿no? Literal, cuando lo he mencionado ha sido por cosas de Juanjo. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Quería dejarlo en un extracto que sea ligerito para que lo vieseis. Para aquellos que no lo visteis. Y nada, un poco contento y sobre todo agradecer a la gente que está dándome una oportunidad, que está viniendo a este canal, suscribiéndose, apoyando el contenido. Y también al canal principal que pronto voy a tener una charla con alguien también bastante interesante. Sin nada más que decir, me despido. Gracias por verme y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!